Hoy quiero decirles a las hermanas y hermanos de Puno que este gobierno sí los escucha. No, 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 no. Yo dudo que sean las madres. Yo creo que tal vez en la extrema necesidad en que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a estos. A nuestros hermanos aymaras, quechuas, está en tus manos el desarrollo de tu región. ¿Quién la ha mandado? Perfecto. ¡Mis hijos! ¡No salen del cuartel! ¡Asesinas! ¡Es la culpa! ¡Nenas! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.